...planilleros de cartes, planilleros no metimos ni uno, no, no, 500 planilleros tercerizados sacamos y ni siquiera protestaron, ¿por qué no protestaron? Porque se sabían planilleros, o si no hubiésemos tenido manifestaciones, entonces estamos tratando de mejorar. ¿Se colocaron a operativos también planilleros? ¿Se sacan algunos y se ponen otros? No, no, planilleros nosotros no metemos, llevamos 140 funcionarios después de destituir casi 500. Bueno, obviamente cuando un gobierno llega, lleva a su gente de confianza. Cartes calculó que Añacuay iba a costar 650 millones de dólares, así pensaban sus técnicos, sugerentes voraces, y hoy nos estamos dando cuenta que Añacuay puede costar 40% menos de lo que calcularon, porque hay competencia libre, hay mercado abierto, y esto no es confrontación, esto es descripción de la realidad. Gracias. Gracias.